La masturbación afecta a las ganancias de masa muscular. Si soy gay, si me gustan los hombres, si he tenido algo con un hombre. Si alguna vez he tomado drogas o he fumado porros. Porque me he cambiado de MyProtein a Procis. Bienvenidos a este vídeo donde os voy a ir respondiendo a un montón de preguntas que me habéis hecho en mi Instagram. Donde vais a poder, gracias a estas preguntas, conocerme un poquito mejor y también resolver muchas dudas acerca del fitness. Así que espero que te moleste vídeo. Vamos a verlo. Hay una pregunta que se repite mucho. Por ejemplo, Lida me dice ¿Qué edad tienes? Y es que muchísima gente se confunde con mi edad. Actualmente tengo 28 años y cumplo años el 12 de agosto. Nací en el 92. Me estáis preguntando mucho si vivo con Paula. La verdad es que no. No, sigo viviendo solo. Es algo que me gusta mucho y el tema de compartir piso con tu pareja para mí es algo que se tiene que ir trabajando poco a poco. Para evitar problemas, para intentar conocernos bien, saber qué cosas le gustan a una persona, qué cosas le gustan a la otra. Es lo que es la convivencia. Porque es distinto tener una relación donde te ves de forma puntual, donde te ves de vez en cuando, que luego lo que es convivir con esa persona. Entonces, bajo mi punto de vista, hay que ir trabajando eso poco a poco para evitar luego tener problemas. Así que de vez en cuando se quedan tres días en casa, otras veces cuatro, pero no solemos estar más de unas semanas juntos. Me preguntan también sobre qué países me gustaría conocer. La verdad me gustaría conocer muchos países desde Latinoamérica, que hay muchos sitios a los que me gustaría ir. Como también uno de los viajes que creo que me haría mucha ilusión sería ir a Japón. Creo que me encantaría tanto ver bien las ciudades como los pueblos, ver esos contrastes. Y otro país que me encantaría ver sería Canadá. ¡Vamos para Singapur! ¡Venme a mi chula! Por aquí tenemos a Bralexis97 que me dice qué podría comer o tomar para fortalecer las rodillas. Ya que me cruje mucho al ponerme de cuclillas. Una cosa es que crujan o que suenen, que eso no tiene por qué haber ahí un problema. Es normal que a veces las articulaciones suenen. No obstante, si te duelen las rodillas, más que un alimento en concreto, te recomiendo que mejores tu movilidad y la fuerza en algunas zonas. Por ejemplo, deberías mejorar mucho lo que viene a ser la dorsiflexión. La capacidad de mantener tu pie totalmente apoyado en el suelo y llevar la rodilla hacia adelante. Esto, por ejemplo, ayudará un montón a que tengas una mayor facilidad para ponerte en cuclillas o en sentadilla. También te ayudaría a fortalecer un poquito los cuádriceps o la pierna en general. Puedes empezar con algunos ejercicios que estén más enfocados en glúteos para que puedas ir fortaleciendo las piernas sin necesidad de cargar tanto en la parte de delante de las piernas, que suele ser la que más molestia suele causar cuando hacemos ejercicios, por ejemplo, las típicas zancadas hacia adelante con peso, cuando hacemos las típicas sentadillas. Entonces, podemos seguir haciendo ejercicios más de glúteo donde también se trabajan las piernas, pero no hay tanto trabajo de flexión y extensión de rodilla con peso. Podemos trabajar esta flexión y extensión de rodilla sin peso, aguantando un poquito, mejorando esta movilidad, como hemos dicho. Esto te ayudará mucho más que ingerir, por ejemplo, un alimento en concreto o un suplemento. El darle a tu cuerpo esa capacidad de forma continua, día a día, de hacer esto con las rodillas o donde notes la molestia. Otra cosa que me preguntáis mucho, en este caso la pregunta dice, ¿qué es lo de Procis? Pues Procis realmente es una marca que no es solamente de suplementación de fitness, sino que también tienen ropa, tienen productos del hogar, tienen comida, tanto tuppers de comida preparada como alimentos de lata, pasta de legumbres, un montón de productos distintos que para mí son súper, súper buenos en cuanto a la calidad y el precio. Además son súper rápidos porque te lo entregan al día siguiente. Entonces actualmente me han dado un cupón, que es Jesús, que podéis aplicar en esta web, que es la web de Procis, y aquí podréis echar un vistazo a un montón de productos que tenéis dentro. De hecho ahora mismo hay una cosa muy interesante que también me habéis preguntado, que es la opción de Golden Club. Esta opción lo que hace es permitirte adquirir algunos productos como por ejemplo, pues esta mochila que nos hemos traído, ¿no? Esta mochila por ejemplo cuesta unos 65 euros, si mal no recuerdo. Pues esta mochila te puede costar 6 euros si tú quieres. Simplemente pagarías 6 euros en los próximos 11 meses, es decir, con un pago fraccionado, y además esos 6 euros te los devuelven en forma de dinero para canjear dentro de la página. Esto quiere decir que si yo ahora mismo me compro esta mochila que cuesta 65 euros, pues pagaré los 11 meses siguientes, solo 6 euros, y además me lo añaden para que pueda bajar 6 euros extra cada vez que compren Procis. Además podrás utilizar mi cupón, mi cupón Jesús, y tener tanto un descuento como también la opción de las promociones y los sorteos. Así que ya sabéis, mi cupón Jesús lo dejaré en la caja de descripción de este vídeo y pasamos a la siguiente pregunta. Muchos y muchas también me habéis preguntado que si toco algún instrumento. Seguramente ya hayas visto una guitarra en mis vídeos, pero es que además hay otro instrumento que me encanta, que es el piano. De pequeño daba clases en el conservatorio de Albacete, y más o menos este es el nivel que tengo ahora. Otra cosa que me habéis preguntado mucho es si la masturbación afecta a las ganancias de masa muscular o si impide que se desarrolle más el músculo. La respuesta es no, no tiene absolutamente nada que ver. Tus niveles de testosterona constantemente se están regulando, y el hecho de la masturbación simplemente puede que te deje un poquito más cansado después del acto, pero nada más. Simplemente es eso, así que sin problemas. Por cierto, si queréis contenido diferente, verme reaccionando a vídeos, a rutinas, que haga incluso rutinas en vivo o jugar a videojuegos con vosotros, pues podéis seguirme aquí abajo en Twitch para no perderos nada. Tenéis el link en la descripción. Y una pregunta que muchos me habéis hecho, y digo muchos, porque sobre todo sois hombres, es la de si soy gay, si me gustan los hombres, si he tenido algo con un hombre, si tendría algo con una persona del mismo género que yo. Y a ver, voy a ser totalmente sincero, yo considero que me encantan las mujeres, que soy una persona muy hetero, pero también es cierto que soy una persona que ya no quiere posicionarse en nada como 100% esto no. Considero que hay que tener la mente abierta, aunque ahora esté mega convencido de que no me gustan, porque nunca se sabe, ¿no? Las personas cambiamos constantemente, tanto por esto como por otra cosa podrías cambiar, o puede que no. Ahora mismo me gustan mucho, mucho, mucho las mujeres. Y en un futuro, seguramente también. Otra pregunta que me habéis hecho, pero muchísimo, es ¿por qué me he cambiado de MyProtein a Procis? La verdad, ha sido varios motivos, ya llevaba un tiempo pensando, yo de hecho hasta incluso compraba en Procis meses antes de estar con ellos. En MyProtein, realmente es que sucedió una cosa, vosotros o comprabais suplementos o comprabais ropa, es como que no había mucho más. Sin embargo, con Procis la verdad es que se pueden dar muchas más ofertas de más productos, porque tienes cosas tanto para el hogar, de cocina, una freidora de aire, una parrilla de grill. Tienen comida, incluso están sacando comida, yo que sé, carne, frutos secos, comida preparada con alimentos súper sanos. Tienen también snack, por supuesto, y muchas más cosas, y ropa igualmente, productos de tecnología. Por lo que veía que era una marca mucho más interesante. La verdad es que con Procis estoy también muy motivado a hacer grandes cosas, porque no es solamente una oferta a nivel económico, si estáis pensando en eso, sino también a nivel de posibilidades, por ejemplo, a nivel de hacer más actividades, viajes, a nivel de hacer también retos, cosas muy chulas, con una gran implicación por su parte. Y eso me ha motivado un montón, porque es al final también contenido para vosotros. Bueno, pues ahora os voy a enseñar dónde vivo. Por aquí tengo, bueno, este pisito muy pequeñito, pero muy acogedor. Esta habitación secundaria, donde no hay absolutamente nada ni nadie. Y bueno, ahora mismo estoy viviendo en un pueblecito. No quiero decir dónde, porque no suelo compartir la ubicación exacta, ya que a veces vivo en sitios muy pequeñitos. Otras veces he vivido en grandes ciudades, como en Madrid, o también he vivido en Valencia. Pero ahora mismo estoy muy a gusto viviendo en un sitio más tranquilito, que a mí me encanta, y sobre todo con la playa, que me da la vida. Además la tengo aquí abajo y para mí es un lugar increíble. Por daros una vistita, estoy ahora mismo en Cataluña. Y la verdad es que este sitio a mí me ha encantado. ¿Qué es lo que más odio de Cairo, de mi perrito? Más te vale decir que no odias nada, o te meo en la alfombra. Pues lo que más odio yo creo que es la obsesión que tiene con querer cazar un gato. Cualquier animal que no sea un perro, y esa manía con querer escaparse, porque a veces no lo puedo soltar, porque se puede ir hacia los gatos, es peligroso porque lo pueden atropellar. Y es quizás lo que menos me gusta de Cairo. Lo que más me gusta de Cairo es lo bueno que es, porque ya lo veis, súper tranquilito, la compañía que me hace... Realmente lo que me gusta de Cairo es todo lo demás. O sea, todo su ser, me encanta. Y es solamente eso de los gatos lo que más me incomoda. Algunos y algunas me habéis preguntado que si alguna vez he tomado drogas o he fumado porros. Y la respuesta es que solo zumitos. No fuméis porros. Muchos y muchos me preguntáis que cuántas calorías consumo al día. Sinceramente, ahora mismo no tengo ni idea, porque no las estoy contando hace mucho tiempo, que no hago ese recuento calórico. Sinceramente, considero que es algo muy importante cuando tienes un objetivo en concreto, ya que te da una visión de si te estás pasando a comer o te está faltando calorías. Entonces, siempre recomiendo contabilizarlo cuando tienes un objetivo muy concreto, al menos durante unas cuantas semanas, hasta que ya lo hagas por inercia sin contabilizar nada. Pero ahora mismo no lo sé. Sí que es cierto que creo que me voy a poner un poquito las pilas en los próximos meses. Y voy a ver si me hincho un poco más y me pongo como el titán acorazado. Bueno, ¿qué es lo que tengo en la nevera? Pues bien, vamos a ver lo que tengo un día normal sin preparar absolutamente nada. También hay que decir que ayer volví de viaje y no he hecho todavía una compra buena, ¿vale? Vamos a ver, porque ni siquiera yo sé bien lo que hay dentro. Bueno, por una parte tenemos aquí algunas verduras, ¿vale? Que suele ser para Cairo, a veces para mí también. Zanahora y brócoli. Aquí tenemos el cajón de Cairo, donde suena haber snacks como salchichas, pavo y cosas así. Luego tengo pollo, que también es de Cairo, que es lo que come. Ya sabéis que le doy una dieta barf. Aquí hay unos quesos añejos, que no son míos, son de las personas que están ahora mismo a mi lado grabando en las sombras. Luego, por aquí tenemos también para Cairo. Esto es entrecord o no sé qué es, ternera, creo que le compré. Unas patatas, un poquito de eura hamburguesa. Una calabaza que no sé qué hace en el frigo, que también es para mí y para Cairo. Arriba tengo huevos, bastantes huevos. Tengo muchos huevos, porque bueno, es una fuente de proteína muy interesante. Un poquito de tomate añejo, ¿vale? Ya lleva ahí, está en proceso de curación ahí. Una bebida de vegetal, de coco y de arroz. Por aquí tengo caldo de pollo, caldo de paella, que esto es de Paula. Este sirope para endulzar, que es la leche, es de dátiles, que es 100% dátiles triturados y ya está. Por lo que me parece una forma de endulzar muy interesante. Unas albequinas de aquí de la zona, mayonesa, un poquito de mermelada de higos, que ya casi no me queda, pero es mi favorita, la mermelada de higos. Que es untar y poquito más. La verdad, no hay casi nada, da un poco de asco ahora mismo. Pero bueno, habrá que ir a comprar y limpiar un poco los estantes, que ya toca. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de preguntas y respuestas. Si te ha gustado, déjamelo en los comentarios. Y si te apetece que haga un vídeo muy parecido a este, de alguna temática en concreta o de algún challenge, pues también. Déjamelo escrito, porque la verdad a mí me encanta también de vez en cuando hacer vídeos un poquito más distintos a los típicos de fitness, de ejercicio. Así que nada, espero que te haya gustado. Manita arriba, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en próximos vídeos. Chao, 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 chao. Sí.